Hoy en LAMP, la furia de Lizardo Ponce. Eliminado del cantando, descargó su bronca. ¡Qué buen acomodado! ¡Felicitaciones para todos! ¡Gracias! La fiesta clandestina de Christian U. El ex gran hermano fue DJ en un evento donde participaron más de 500 personas y terminó en un escándalo policial. Todo esto y mucho más en Los Ángeles de la Mañana. Hola, hola, hola. Bienvenidos a LAMP. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? La noche de furia de Lizardo. Si algo nos faltaba en el cantando era eso. En vivo va a estar Lizardo, en vivo va a estar Cachete Sierra, que es el cuco de todos los del cantando. Y sigue barriendo, gente. Preparate, Cintia Fernández. Pero te va a agarrar un día Cachete. Al medio. Si a Lizardo fue 50, a mí 10, 9, por cierto. ¿En el teléfono le darías a Cachete? ¿Te gusta? ¿Cómo? Sexualmente. ¿Yo le doy a Cachete? Sí, no es tan difícil la pregunta. No, no, no. Te entendí. En el teléfono sí le tenés miedo. O sea, ya viene mal el lunes. No, no, no. No, me da como más joder. Me da medio pañalero. Pañalero. Bueno, ahora vamos a ampliar eso, pero le damos la bienvenida a la señora Graciela Alfano. ¡Oh! ¡Gracias! Gracias. ¿Bien? Gracias. Gracias al director, el colo, que está lejos. Tenemos el control a Jerez Quinoto, pero los amo. Bueno, mañana ya le dije que traigo facturas, porque bueno, parece que se puede. Yo no sabía si por protocolo podía traer. Desconozco. Me voy a poner alcohol, van a quedar todos en pedo, ¿viste? La rociamos de alcohol. Bueno, enseguida vamos a charlar con Graciela. También enseguida Lizardo y Cachete en vivo, pero en un ratito, porque antes con Separata podés guardar de todo, de tus comidas, hasta todas esas cosas que son muy especiales para vos. Separata, conservá lo que te hace bien. Mirá. Con Separata podés guardar lo que quieras, podés conservar lo que aprendiste o separar lo que mejor sabés hacer. Podés mandar cosas con más valor que un mensaje o un mail. Separata, conservá lo que te hace bien. Enseguida les contamos quiénes cantan esta noche, porque todos ya eligieron los sobres y ahora les toca cantar esos sobres tan lindos que eligieron, pero en un ratito. Y el comodín afuera. Y el comodín ya no lo tenemos. Aparte todos temas de pre, ¿viste? Yo muero por escuchar a Cachete cantando Amy Winehouse. Lo escuché en el saltando en un ratito. Ahora le vamos a preguntar, ¿dónde un ratito? Arrancó el auténtico Black Friday de Walmart, chango más y punto mayorista. Si escuchaste bien, tenés 14 días de super ofertas en más de 14.600 productos de todo el super. Comida, bebida, limpieza, perfumería, indumentaria, productos para el hogar y el auto tenés de todo. Hasta el 18 de noviembre aprovecha el Black Friday de Walmart, chango más y punto mayorista para llevar todo lo que necesitas. Así es, hacemos un corte y ya volvemos. Seguimos en LAMP, ya nos vamos a meter en la furia de Lizardo Ponce, que Maite lo tuvo que correr a Lizardo Ponce. Ya estamos llegando a límites. Yo no pensé llegar a estar viva para él. Te quejabas de Alex Canigia y tu amigo Lizardo lo tuviste que correr. Que vuelva Alex. Que vuelva Alex, que quiere volver. Ahora vamos a ver todo lo que le pasó a Lizardo, porque estalló cuando Cachete le ganó. Dolor en la espalda, cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, dolor e inflamación de tendones, músculos o articulaciones, por torceduras o traumatismos, esguinces o luxesiones. Escudo de tenista, Artro Stop, el especialista presenta el nuevo poderoso Artro Stop Rolón. Para masajear directamente sobre la zona afectada con su aplicador Rolón, diseñado con una esfera plástica basculante, que al apoyarla y hacerla rodar sobre el cuerpo, distribuye y hace penetrar profundamente el analgésico antiinflamatorio, que contiene el diclofenac dietilamina. Y calma tus dolores y molestias rápidamente. Como siempre, no te olvides, Artro Stop te caliente en tu farmacia de confianza. Ángel, Ángel, le puedo pedir algo que repita esa parte, que el Rolón, cómo lo hace girar, no sé por dónde, y penetra. Te juro que me calento, no sé si es la cuarentena, pero cómo es. Porque la esfera plástica basculante, que al apoyarla hace rodar sobre el cuerpo. Y penetra. Y penetra, qué bueno. ¿Cómo venís a la cuarentena, Grace? Y así, ¿viste? O sea, haciendo lo que te dicen los médicos. El Ministerio de Salud de la Nación, mucha masturbación, mucho sexting, mucho sexo, sacar para afuera. Porque si no, yo le pido a todo el mundo que, por Dios, vienen con mala onda, mastúrbense todas las mañanas si no tienen nadie. Pero por favor, no nos jodan la vida al resto. Porque es importante tenerla en Kundalini. Eso es fundamental. No jodan, no jodan. No jodan, que estamos bastante cansados de todo. Una novedad mundial contra el piejo cilindro de efecto instantáneo, zona libre. Es la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente no atacando a los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Ahora también encontrás zona libre en todas las farmacias de Uruguay. En un ratito, si se despierta, Karina Gelinek va a estar en vivo acá charlando con nosotros. En un ratito, cachete, cierra en vivo. En un ratito, Lizardo Ponce viene corriendo hasta acá al estudio. Si le hace maite todas las preguntas que le quedaron. ¿Cómo se calentó? En la pista se fue súper contento y agradeció hasta a la tía abuela de no sé qué provincia. Yo se lo voy a decir hoy. A la tía abuela. Le agradeció a Nacha, a la bardea de Charlotte y a los conductores. Nada, nada. A Janina sí le agradeció. A Janina. Chico, yo creí que la tía abuela era Nacha. No me voy a cortarle y pinchar. En el cantando, no. En el cantando, ¿no? Ah, ¿es tu hijo? Claro. Hacete cargo hoy también de tu hijo Lizardo en un ratito. Pero vamos a meternos en otro tema que tiene que ver también con la pandemia y con la cuarentena, que es esta fiesta clandestina donde estuvo Cristian U. Martín, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buen día. Exactamente. Sucedió en la localidad de Virrey del Pino, calle Esperanza al 5400, una zona de quintas. Los vecinos, esto fue durante la tarde del sábado, no es que empezaron a escuchar voces o música. No, no. Directamente era una fiesta. 200 personas había dentro de esta quinta. Había barra con bebidas e inclusive habían contratado a un DJ. Y ese DJ es Cristian U. Es decir, que Cristian U participó en esta fiesta clandestina que luego fue desbaratada por la policía bonaerense. Ahora, ¿qué pasa? Cristian U se fue antes de que llegue la policía. La fiesta fue durante toda la tarde y la policía llegó aproximadamente a las 10 de la noche. Claro, porque metieron presos a muchos de los que estaban ahí, ¿no? Exactamente. Los imputaron a todos los que estaban adentro de la fiesta y metieron presos, que todavía están aprendidos, a los dos organizadores de apellido Francese y Tatiana Munguía. Sí, son las dos personas dueñas del lugar o por lo menos los investigadores. Y Cristian U, que ahí lo vemos, que está pasando música. Y por favor, les pido que presten atención al gasebo, que tiene como esos triangulitos de colores. Porque en un primer momento se negó esa situación. Pero miren lo que es la foto que sacó la policía. Es el mismo gasebo. Es decir, Cristian U no puede decir que no estuvo en esa fiesta porque se trata del mismo lugar, del mismo set donde armó. Sí, nada, me gusta el video, todas las pruebas. Sí, eso no hay posibilidad de negarlo. Ahora, lo cierto es que, como te decía Ángel, Cristian U se había ido antes, pero como se viralizaron estas imágenes, el juez Barral, el juez federal número uno de Morón, lo acaba de imputar por violar la cuarentena. Y esto, atención, porque se suma a otras imputaciones que ya tenía previas Cristian U. Y además lo investigan no solamente por ser el DJ de la fiesta, sino por ser posiblemente uno de los organizadores de aquellas personas que organizaron la fiesta. Yo no sabía que Cristian estaba trabajando como DJ, la verdad no lo sabía. Lo escuché hoy, que le mandó un audio a Tom y Dente hace un rato en el programa del Pollo. Y decía, bueno, mi rubro es uno de los últimos que va a aparecer. Sí, reconozco que estuve en esta fiesta, pero no me queda otra porque yo estoy trabajando de esto y necesito trabajar. Este es el argumento de Cristian, no digo que esté de acuerdo particularmente yo. Vos podés trabajar, pero con barbijo también, me parece que arengando a todos los que estaban ahí acercándose sin distancia social, se le pregunta, yo le pregunté para que, a ver si hiciera cargo de la situación y demás, no contesta, no aparece. A mí me parece que la gente en general se relajó mucho. Bueno, hubo también un cambio. Es como que hay gente que está sin barbijo, se junta, no le importa nada. En las plazas. Yo lo veo en todos lados, yo tengo una plaza, van mamás con chiquitos, las mamás están a medio milímetro. Está bien que son lugares amplios, que no hay cargas viral, pero la gente se relajó mucho. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Esto es clandestino, entonces, o sea, el trabajo es clandestino. A ver, igual volvemos a lo mismo de siempre, Martín, hay que ir por los organizadores en principio. Después los que asistieron también, bueno, tienen su irresponsabilidad, si querés, pero hay gente que organiza. Y a Cristian creo que ya había estado en otra, ¿no? En algún momento vi en los portales que había participado. Exactamente, en la fiesta de Pablito Ruiz. Inclusive, fíjate que en el gaseo, en unas imágenes se ve que hay un cartel, y ese cartel lo que dice es prohibido subir videos en vivo. Es decir, que claramente los organizadores sabían y estaban en conocimiento que es una fiesta clandestina. De hecho, te enviaban la invitación por WhatsApp y la dirección la enviaron muy sobre último momento para evitar justamente la filtración. Y usan bien organizados, fueron todos. Eso es lo que yo no entiendo. Si están promocionadas, si en todos lados se sabe. Promocion clandestina. Promocion clandestina, pero ¿por qué no las paran antes, entonces, si están promocionando? No, porque esperan ahí. Ahora seguimos, Yoni, con el tema. Ahora que se acerca el calorcito y te querés ver bien, PharmaClean tiene la solución para eliminar los puntos negros. Usa PharmaClean máscara puntos negros para tomar color sin los riesgos de exponerte al sol. Ahora que empieza todo el verano y conseguí el color que querés. PharmaClean autobronceante express. Y si te gusta tomar sol, PharmaClean protección solar 65 FPS que te brinda un seguro cuidado de tu piel. Y no te olvides la línea de productos de PharmaClean, PharmaClean granitos, PharmaClean máscaras y PharmaClean beauty. PharmaClean belleza para todos los días en tu farmacia de confianza. Enseguida les vamos a contar quiénes cantan esta noche con los sobres que fueron sacando. Bueno, algunos ya se saben porque los fueron adelantando, como Carmen. Vamos a ver quiénes más cantan. Y también la noche de furia de Dan Breitman. Venía ahí como un corderito. Yo pensé que era una joda. Yo también. Yo pensé que era con humor. Yo me reía. Yo dije, bueno, por ahí baja un cambio. No lo corrí, pero la nota estuvo picante. ¿Está caliente? Y enojado, sí. Y Luis Albinona contra Carmen. Estaban todos locos. Te comiste una super hamburguesa y también un corte de internet. No todo lo que te cae mal es comida. Elegí ser tal que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Mirá. Es verdad. Te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfetar todo lo que compraste. Te comiste un corte de agua. Y también te comiste una puerta. Para todo lo que te cae mal, elegí ser tal que alivia dolores y malestares digestivos. Ser tal. Qué felicidad sentirse bien. Pequeño corte, ya venimos. Seguimos en la. Dormir bien es importante porque se refleja en tu día y tu humor. Por eso lo mejor que podés hacer es confiar tu sueño a los que saben de sueño. Confía en melatol. Melatol. 25 años conciliándote con el sueño. Mirá. ¿Vos tampoco podés dormir? ¿Qué te pasó? El día me pasó. Fue de locos hoy. Lo que me va a pasar mañana a mí. Tengo mil cosas. ¿Melatol Plus? Melatol Plus. Si tu día a día te quita el sueño, Melatol Plus te lo devuelve noche a noche. Melatol Plus. Lo natural es dormir bien. Gracias a la gente de Melatol. Y ya en un ratito nos metemos en el cantando de esta noche. ¿Quiénes cantan? Y en el cantando del viernes que estaban todos calientes. Pero antes les digo que usen la máscara para pestañas, como hace Cintia, de Waterproof, de Edy Makeup, con una fórmula a prueba de agua. Sí, polergénica, genera efecto lifting, las curvas densifica y eleva al máximo. ¿Conseguirla a un precio increíble? Bueno, y uno de los temas que venimos hablando de la semana pasada es lo que ocurrió con la actriz de Chiquititas, Nadia Dichelo. Contamos acá la historia de su marido, que está detenido en esta pandemia. También acusado de narcotráfico. Tenemos toda la documentación y este informe. Nadia Dichelo, ex actriz de Chiquititas, está atravesando probablemente el peor momento de su vida. Su marido, Fernando Migliano, está detenido en el penal de Olmos, acusado por narcotráfico. Todo lo que se hallanó, se le hizo el test, obviamente, para ver si era. Claro, exacto. Porque en general se encuentra algo y se hace el testeo a ver si es y dio positivo de cocaína y de las otras sustancias también, como LSD. Se encontró una bolsa negra con una pastilla de éxtasis, otra bolsa blanca con cinco pastillas con diferentes colores y formas también de éxtasis. Y así es una enumeración larguísima. Lo encontraron con posesión de un kilo de cocaína en Ramos Mejía y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? El drama de la ex Chiquititas empezó el 4 de marzo de este año, cuando en un operativo policial, su marido fue detenido junto a otra persona a bordo de un taxi en la localidad de Ramos Mejía. En una mochila llevaba un kilo de cocaína y un tupper con marihuana. Al día siguiente, por orden de la justicia, la policía allanó la casa donde vivirían Nadia y Fernando, en Villa Adelina. Nadia Di Cello, la actriz de Chiquititas, está viviendo un momento muy particular porque su marido está acusado de narcotráfico, de venta de estupefacientes, hubo un allanamiento en su domicilio hace un tiempo y encontraron ahí cocaína, LSD, nueve plantas de marihuana, balanzas, o sea, todo el dispositivo para tener la venta de estupefacientes. A los efectos de proceder al secuestro de todo tipo de sustancias estupefacientes, alucinógenas o psicotrópicos existentes en el lugar y elementos vinculados al fraccionamiento de las mismas. Recortes de bolsas de nylon o papel, todo tipo de continentes, cucharas, tuqueras, tijeras, balanzas, elementos destinatarios del corte y sustancias químicas, dice la orden de allanamiento. La ex Chiquititas negó que esa fuera su casa, sin embargo, en el allanamiento, la policía encontró su pasaporte. Por otro lado, en fotos publicadas por ella en sus redes, demostrarían que se trata de la misma propiedad. Nadia y Fernando se casaron el año pasado, luego de varios años en pareja y tienen dos hijos. Estando preso, su marido sufrió una CV. Y después, el 12 de mayo, ingresa Fernando Damián Migliano, y acá tengo la epicrisis que se le hace a los pacientes cuando ingresan a un hospital, dice, accidente cerebrovascular isquémico, con antecedentes de consumir cocaína a diario, traído por personal policial por cuadro de desviación de la cara y pérdida de la fuerza del brazo y pierna derecho. Se decide la internación, bueno, hay detalles de la internación. Hoy Nadia estaría viviendo junto con sus hijos en la casa de su suegra. En los últimos días, visitó a su marido en el penal de Olmos. Según trascendió, ella querría separarse. Este fin de semana, la ex Chiquititas hizo un largo posteo en las redes sociales, donde a modo de descargo expresó, Quiero agradecer a aquellas personas que me apoyan, que me escriben y se solidarizan conmigo. Estoy pasando por lo peor de mi vida. Solo les quiero decir que yo hoy perdí todo tipo de felicidad. Jamás me vi envuelta en nada. Yo tenía una carrera que jamás se basó en escándalo y siempre en brindar amor, transmitir felicidad. No voy a hablar, porque no puedo. Porque si hablo, corremos muchos riesgos mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo. Que yo no me voy a ocultar de mis redes, porque no hice nada. Porque hace mucho tiempo vengo sufriendo en silencio y siendo fuerte por mis hijos. Realmente nadie sabe lo que hace casi nueve meses estoy viviendo, que es un horror en todos los sentidos. Yo perdí todo. Más allá de su descargo, la justicia avanza en el caso. Nadia será citada a declarar y podría llegar a quedar imputada en esta causa por narcotráfico. Bueno, esta es la información par de la información que tenemos acá. Estamos leyendo todo el expediente, que es muy amplio y tiene muchos detalles, como yo les contaba la semana pasada, de todo lo que se incautó. También veíamos recién el descargo de la actriz, que puede llegar a quedar imputada en su momento, porque muchas, por ejemplo, de las fotos que aparecen en el expediente, se ve la casa en donde transcurría todo esto. No puede desconocer. Había reuniones sociales, como cualquier familia, pero bueno, detrás estaban las plantas de marihuana. Ella, sí, me encantó que la llevaba en un tupper. Sí, la llamé el jueves, hablé con ella, no paraba de llorar, o sea, estaba muy angustiada. Me dijo que mucho de lo que se decía es mentira. Le digo, mirá, Nadia, tenemos el expediente. La verdad, me dijo que no era su domicilio. Lo que pasa es que una de las cosas que se llevaron en el allanamiento es el pasaporte de ella, entonces también sería raro por qué guardas el pasaporte en otro lado. Ah, no, podría estar en una oficina también. Me dijo que lo único que trataba... Sí, pueden no vivir y desarrollar toda esta actividad igual. Sí, pueden ser de la cocina. Ella me dijo que lo único que quería era proteger a sus dos hijos. Tiene un hijo de 5 y uno de 10, que está pasándola muy mal, que se le arruinó la vida, que de hecho hace un tiempo, que nosotros lo aclaramos, igual que no era de ahora, sino que creo que desde mayo... Formalmente la actriz no está acusada, está acusado de su marido y el padre de sus hijos. Me aclaró eso, que no la estaban investigando a ella... No, y aparte cuando es un familiar no ni siquiera sos testigo de parte, porque no podés declarar en contra de un familiar nunca. Me dijo que a ella no la estaban investigando, que no estaba imputada, que no corría ningún riesgo y estaba muy enojada con la persona que filtró la información. Ah, bueno. Eso me llegó a mí también. Porque me dijo que no era por el lado... Era un delito. Me dijo que no era por el lado de Matías Morla, que ella estaba segura, obviamente yo no le iba a decir quién te mandó la información a vos. Acá nunca se habló de Matías Morla, sí contamos que tiene el caso. Matías, el abogado, me dijo que sentía que la persona que lo había filtrado, la quería y los quería arruinar a ellos. Pero yo no entiendo, ¿ella está más preocupada por la filtración de la data y no por tener un marido narco, preso? Eso me decía, yo estaría más preocupada por eso. No, no, me dijo que acaban los hijos y las aburran ellos. A ver, me dijo que estaba pasando el peor momento de su vida. Seguramente. Además su marido está muy mal de salud. En esa conversación te deslizó algo así como que le sor... O sea, como que el marido era inocente, porque viste que muchas veces en esas situaciones las mujeres no saben bien en qué lugar ponerse si creen en la inocencia de su marido o realmente creen que es inocente. Porque en todo caso, quien le cagó la vida, como es la expresión que ella utilizó, por eso hago el literal de lo que ella dijo, quien le cagó la vida en todo caso fue su propio marido. ¿Ella sabía que el marido era narco o pensaba que vivía de la venta de media luna? Ella no me dijo, mi marido es inocente, me dijo que estaba pasando el peor momento de su vida. Pero vos sabés que cuando vos rozás lo ilegal un día te puede pasar. Obviamente es una actriz conocida por su paso por chiquititas y por el mundo crismonene, por eso llama la atención el caso en que dé su vida. Acá me cuentan, entre otras cosas, que en esta causa cambiaron tres veces de abogado. Primero fue Damián, del estudio Juan Manuel Dragani, que fue el que estuvo en el allanamiento, en el que se hablaba del informe. Después pasó por Miguel Ángel Racanelli y tuvieron un problema de dinero y no le pagaron al abogado y se abrió el abogado del tema y ahí pasó al estudio Morla, que es quien tiene actualmente la casa. Pero muchas de las cosas que están en el expediente son las mismas fotos de las redes sociales también. Más allá de todo lo que fotografiaron y filmaron en el allanamiento. Voy a mostrar acá, esta es una, negrito, de las fotos de la red social de Instagram de ella. Y eso que está marcado en rojo es una de las plantas que fueron después incautadas. O sea, transcurría la vida normal en ese domicilio. Que no parece una reunión de oficina, digamos, de gente que está trabajando. No, no, es una reunión social. Y esto está publicado en su cuenta también. O sea, no es que hay que investigar. Se ve la planta en la foto de la cuenta y bueno... Igual la planta es lo de menos. Hay gente que tiene planta de marijuana y no vende. Hasta para consumo medicinal, pero... Pero si es el domicilio de ellos. Igual ella dice que se le arruinó la vida. Quiero decirle que gente como ella y que trafica y que vende droga y que tienen estas cocinas, le arruinan la vida a un montón. No solo de hijos, sino madres que pierden hijos en esa droga. Así que me parece un poco cara dura. Si tu marido es delincuente, tenés que saber que en algún momento... Y ella también. Si es verdad lo que dice Mariana de que pasa muchas veces de mujeres que desconocen la actividad... Como le pasó a Eliana Calabró y Eliana Calabró no sabía nada. Pero bueno, ella no es que se atajó y me dijo yo me separé, me acabo de enterar y este hombre me arruinó la vida. No. O sea, ella se separó. Lo siguió yendo a visitar. Se separó. No, pero no. No, por eso digo. Ella no es que tomó la actitud de decir mirá, él me arruinó la vida, yo es el papá de mis hijos y nada más. Yo no sabía nada. No, él lo defiende y quiere saber quién lo filtró y que los hijos están muy mal. Bueno, pero tiene que pensar ella que los hijos pueden estar mal... No solo ella, la familia en general está bastante preocupada. Desde el día que vos diste la noticia acá por distintos lugares me llegó que querían digamos, saber como si yo supiera, como si vos mismo me contaras a mí la fuente. O sea, las fuentes de cada periodista son sumamente privadas. Pero es como dice Janina, estamos preocupados por quién filtró que por otra gente. ¿Puedo hablar? Sí, claro. Gracias. Hay un expediente en la justicia. Ella fue a prisión a ver a su marido. Obviamente enseguida llega esto. A mí, a cualquier periodista, le puede haber llegado un expediente de esta naturaleza. Por otro lado... Porque el caso llama mucho la atención por todo lo que fueron encontrando, por distintas cosas que tampoco puedo revelar porque están en plena investigación. Por ahora, como decía Maite recién, que habló con ella, ella no está imputada, pero sí se la puede investigar. Pero, por otro lado, quien filtró la información, cuando alguien se entera de un delito y no lo denuncia, es encubrimiento. O sea, de alguna manera se está involucrando la persona que se entera. Entonces, no podés preguntar quién filtró. ¿Filtró? Porque tuvo que denunciar. Es una obligación. Esa también. Yo lloraba y me decía, un poco esto que puso en el posteo, me decía, de verdad que nunca tuve un escándalo, nunca estuve metida, nunca me senté en un piso de un programa a hablar mal de nadie. Yo, en realidad, lo que les decía también era... Bueno, hay cosas peores que sentarse a hablar. Bueno, yo le decía, ¿no querés salir al aire y aclarar un poco para que no quede tu imagen pegada a esto? Si realmente vos también no tenés nada que ver. Hoy hablaste, ¿no? Hoy la llamaste de vuelta. No, hablé el viernes, hoy la llamé de nuevo y me cortó. Tiene la escala de valores un poco trastocadas. Es peligroso decir, nunca hablé mal de nadie. A ver, negra, como dice Graciela, tu marido está preso, está en una causa. O sea, no estamos diciendo nada privado, raro, ni vendiendo, ni diciendo que es otra historia. Acá hay un delito, está probado y están investigando. Ella igual no está obligada a declarar en su contra. Para nada. Puede no ser encubridora siempre cuando sos familiar, no sos testigo de parte, pero bueno. O sea, acá lo importante no es que se haya filtrado, sino lo que está pasando. Sí. Ella me decía mis hijos van al colegio, esto afecta, apareció mi cara ahí. Pero tus hijos viven ahí donde está toda esa cocina. A los chicos los tienen que proteger ellos cuando se quejan. A los chicos los tiene que proteger uno, no nosotros. Sí, tampoco nosotros ni pusimos imágenes de los hijos. No, nada. Y además tarde o temprano esto se iba a dar a conocer porque es una investigación que viene, como decía Ángel, desde hace mucho tiempo del doctor Morla. Así que bueno, evidentemente, vienen, digamos, atando cabos y atando cabos. ¿Vos le preguntaste si ella... perdón, uno de los abogados del estudio Morla que es el que lleva el caso adelante, ellos gastaron, va, gastan, pero pusieron muchísimo dinero que se ve que evidentemente lo tienen, o sea, mal no les va porque es carísimo, es carísimo la suma de dinero que no la voy a dar a conocer. Pero ¿cuántas cifras? de varias cifras. En verde. ¡Apa! No, en verde no, en verde no. Ellos contrataron... No, 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 no me lo pasaron. Bueno, dentro del expediente ahora que mencionas esto, Mariana, también se está investigando una cuenta en el exterior, en Miami, precisamente, en la Florida. Ellos iban mucho a Miami. En el banco, bueno, no voy a dar todos los detalles, pero en el banco HSBC de Estados Unidos, de Florida. Eso es raro también porque sí sabemos todos... A nombre de él, a nombre de Fernando, Damián Migliano. Cuando abrís una cuenta en Estados Unidos justamente para prevenirte del narcotráfico y del tráfico de armas, te piden contrato de laburo y te piden los ingresos de esa cuenta. No es que yo voy mañana y me tomo un avión y te doy dólares y... Origen de los fondos. Siempre, siempre. Te piden tus contratos laborales o tu facturación. Eso es raro. Porque tenés que trabajar en Estados Unidos para poder... No, no, no. Podemos tener una cuenta nosotros. ¿De dónde vienen los fondos que vas a depositar? ¿De dónde salen los fondos? No sean narcos. Pero por ahí figuran que vienen de otro lado. Ni traficante de armas. En el caso de Nadia, que recién contábamos, fue al penal de Olmos a ver a su marido. Bueno, acá me cuentan en un peuchot blanco acompañado de un señor y ellos estaban en una cierta crisis. No sé si en una separación puntual, es lo de menos a esta altura porque sigue siendo el padre de los hijos. Y este auto en el que fue al penal de Olmos, este Peugeot 308, para ser más preciso, blanco, es el que figura en el allanamiento que hizo el juez en su momento en marzo. Así que bueno, imagínense que todo esto, además en el barrio, en dos segundos vas a preguntar y te cuentan todo. Así que bueno, vamos a seguir con este caso. Obviamente tiene derecho a decir lo que quiera, Nadia Echero, porque es la protagonista del caso y tiene relevancia por ella, justamente. Hacemos un corte y ya vimos. El bolsillo aprieta llegó a la Argentina, la solución más económica para dolores de cabeza, espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No Dolerte actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor para calmarlo sin que te duela tu bolsillo de venta exclusiva en farmacias. Mirá. No Dolerte contiene diclofenac exódico y paracetamol, dos poderosos analgésicos antiinflamatorios que calman tus dolores. Vienen dos presentaciones para disolver en agua caliente o fría, empezando a actuar más rápido porque están disueltos antes de entrar a tu cuerpo. No Dolerte y Chau Dolor. Enseguida vamos a hablar con Lizardo Ponce en vivo y con Cachete Sierra en vivo. El eliminado y el que se queda en el cantando el nuevo Cuco Cachete Sierra en un ratito acá en vivo. Dale color con Abón y celebra tu belleza a pura energía. Los labiales ultramate de Abón son 100% mate y 100% cómodos para expresarte como quieras con una amplia paleta de colores para que elijas cuál usar. Consigui tu labial ultramate a través de tu revendedora independiente Abón o en abon.com.ar Necesitamos tres, cuatro horas más de programa con todas las cosas que tenemos. Y eso es el problema de ser un éxito. ¿Qué vas a hacer? No es un problema. Es cosas de la vida. Bienvenido. Bienvenido, obviamente. Vamos a saludar a Alba Darín. Tiene una historia interesantísima. Alba fue voluntaria de la vacuna. El otro día hablábamos con María Isabel Sánchez pero su historia es bastante particular. ¿Cómo estás, Alba? Bienvenida. Gracias, Ángel. Gracias a todos por invitarme. Y bueno, no tenés angelitos, tenés diosas, realmente. Y diablitas también. Gracias, coincidimos. Bueno, Alba, vos trajiste la vacuna, pasaste por el mismo proceso que pasaron todos los voluntarios, pero hay algo que me interesó cuando escuché tu historia que es ¿por qué decidiste ser voluntaria? Bueno, primeramente, como vos decís, pasé por todos los procesos que correspondían, anotarnos, la contención, la gente del laboratorio Pfizer, que agradezco, Pollack, la reclutadora, Eliana Sánchez, Salinas, porque no puedo dejar de nombrarlos y toda la gente del hospital militar. Yo lo hago realmente por la juventud, por ustedes. Recién veía la nota con Martín que le hacían a este chico DJ y te da lástima todo, ¿no? Y bueno, y hace tres meses falleció mi hijo. Más allá de todo, yo tengo un duelo. Tu hijo con 40 años, ¿no? 40 años, yo estoy sufriendo el duelo desde hace dos años y ocho meses porque él estaba postrado. Y dije, bueno, después de eso no me asusta nada ni nadie. Y con mi esposo, con Don Núñez, dijimos, vamos a notarnos como voluntarios. Ahora, Alba, vos sabés que hay mucha gente que le pasa esta tragedia que es perder un hijo tan joven en estas condiciones que ahora podés contar si querés o no. O la tira para abajo o la levanta. A vos te levantó y quisiste seguir adelante y ser voluntaria y justamente eso, por la gente joven que tiene que vivir con esto. ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? Bueno, primero que yo escucho mi alma, creo en Los Ángeles. Los Ángeles cumplen los sueños y uno pide y lo cumple. Eso por un lado. Cuando yo escuché en los medios que precisaban voluntarios, enseguida nos anotamos. Y por otro lado, ya vuelvo a repetir, Ángel, yo un duelo lo estoy llevando desde hace dos años y ocho meses que estaba postrado por un tumor. Un tumor. Él vivía en México. Encontrar un tumor en la cabeza, ¿no? Correcto. Él vivía en México. Lo que tengo que tener tranquilidad, como todas las mamás que pasaron por esto, la tranquilidad que vos hiciste todo con respecto a un hijo fruto del amor. Una crianza excepcional. Tengo otra hija, obviamente, que fue la que me dio a mis nietos. Magela y mis dos nietos que si no los nombro me matan. Bando y Jazmín. Pero es como que venís elaborando un duelo. Entonces dije, bueno, hay que transmutar. O me quedo tirada en la cama llorando o hago algo por todos. Pero más que nada pensé mis nietos. Y vuelvo a repetir la juventud. Toda la gente que vos tenés en tu entorno. Yo se lo decía a los chicos. Yo pensaba cuando te escuchaba y también cuando veía las imágenes de la fiesta clandestina que vos estabas ahí viéndolas. Me imagino que te deben impresionar de una manera distinta que a nosotros. Pero pensaba, digo, tanto hablamos en esta pandemia de las distancias, de no podernos ver con los familiares. Un abrazo, no ver los nietos. Todo eso. Durante cinco meses yo a mis nietos los veo actualmente. Te pasó eso y te pasó también la distancia con tu hijo en México cuando se enfermó. Digo, ¿cómo hacías? Bueno. Digo, ¿para qué sirva para los que eventualmente nos vamos a reencontrar con toda la gente que queremos? Lo que pasa yo tengo un concepto que me enseñaron de chicas que morir es igual que nacer. Creo en Dios como todos ustedes. Vuelvo a repetir, yo le mandaba a luz a través de Los Ángeles es muy doloroso. No es que estoy así todo el día pum para arriba. No. Uno tiene que transitar este duelo. Yo lo estoy transitando a mi manera. Lloro, me siento mal, en fin, el cuerpo me pasa facturas porque yo encima tengo, aparte de las dos vacunas, o placebo que me dieron, Pfizer, septiembre y octubre, yo tengo seis hisopados. Seis hisopados. Entonces, bueno, son experiencias únicas. Vuelvo a repetir, no puedo decirle a una mamá que perdió a su hijo qué hacer, pero es lo que yo sentí. Escuché mi alma, quiero hacer algo por todos, un granito de arena por mi Argentina, y como vos dijiste que lo hablábamos recién con Martín, no hablo de política, pero me da lástima estas fiestas clandestinas, me da lástima los mismos gobernantes que nos están diciendo ponete barbijo, ponete esto, ponete el otro. Si está clandestina o ves al presidente sin barbijo, sin cuidarse. No, terrible, una tristeza total, una mezcla de decepción, tristeza, todo, porque uno está haciendo varios pasos para estar adelante y con esto volvés para atrás. Es concientizar a la gente la distancia social, que sepa qué hacer, que nos cuidemos entre todos. Hay que mantener, siempre lo repetimos, distancia social, el uso del tapabocas y el lavado de manos. Inclusive te lo comenté cuando entré, Ángel, ¿sabés que te mandé por WhatsApp a Karina, a los chicos de producción mi PCR negativo? Sí, para venir al programa. Para tranquilidad y por respeto. Alba, sí, yo quería hacer una reflexión porque vos dijiste una palabra muy importante que es conciencia. Sí. Yo lamento la pérdida de tu hijo, es algo que ningún padre, porque se supone que los padres nos morimos antes que los hijos, pero son golpes fuertes que nos llevan o para adelante o nos hunden. En tu caso, te llevo para adelante. Lo que no podemos pretender es que es una sociedad en conjunto tome conciencia porque las sociedades en conjunto no toman conciencia. Siguen leyes, siguen mandatos, etc. Ahí está el trabajo individual de cada uno. Exactamente, la conciencia es individual. Y entonces vemos conciencias como estas personas que no les importa nada y que no les importa nada. Esa es la realidad. Están inconscientes y personas con conciencia como vos que realmente transmutan tus palabras esto en un hecho positivo y para todos. Yo te lo agradezco, no en nombre mío, yo también soy una mujer grande, pero sí en nombre de mis hijos y de mi nieta lo que estás haciendo. Muchísimas gracias, Salva. Gracias y me llena de emoción porque recibí así como muchas críticas en Instagram, en las redes sociales, recibí muchos agradecimientos y yo, ojo, puse en las redes sociales que yo era voluntaria cuando me dieron la segunda dosis. Claro. Si no, nadie sabía nada ¿por qué? ¿Y por qué te criticaban? Porque me trataron de loca, chanchito de la India, que no venga a hacer historia con el tema de mi hijo, que era... Bueno, qué cruel. Que era loca, que era el chanchito de la India. Punto. Bueno, somos espejos, somos espejos. Es increíble, lo hablamos la semana pasada acá, como la vacuna sigue generando estas polémicas al cuete. El lugar de agradecer porque, digo, se lo decíamos a Isabel el otro día también, a María, cuando hablamos, si no hay voluntarios que prueben la vacuna, la vacuna no sale. Lo que pasa... Entiendo lo de chanchito de la India, ya, o sea, pero necesita probarse en personas y de verdad que es súper valorable la gente que lo hace. Maite, pero más que todo, ustedes son todas jóvenes, como veo a Cintia, sus bebés, ¿no? Todos. Yo lo hago por los demás. Yo a mi altura, a esta edad, ya tengo mi camino hecho. Pero, igual, lo que haces de corazón vuelve... Y, Alba, la vacuna... Eso es seguro. Una cosa más que te quería preguntar, Alba, que es el tema de los resultados. En diciembre te van a decir, finalmente, si te dieron placebo o vacuna. ¿Vos qué crees que te dieron? Porque a todas las demás preguntas... Me sentí bastante mal entre vacuna y vacuna. Vuelvo a repetir, por algo tengo varios hisopados encima, por congestión... ¿Mal qué es? ¿Qué síntomas tuviste? Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, congestión, tos... Pero volvemos a lo mismo, Ángel, cada vez que yo llamaba, porque tengo 24 horas médicos a mi disposición, que la gente lo sepa. Otra cosa... Eso está bueno decirlo también, porque tanto desconfiamos a veces... Me dieron un celular. Del Estado, los médicos están trabajando del primer día a full. Le contesto a Andrea, me dieron un celular, Andrés. Sí, un celular. Me dieron un celular que yo lo pedí con una aplicación y todos los domingos o el día que yo elija, en este caso, todos los domingos, porque la primera vacuna fue el domingo. Tengo que hacer el diario de COVID. Vuelvo a repetir, tengo las 24 horas médicos a mi disposición. Qué atención. Me siento cuidada, me voy a sentir cuidada, porque esto no es solamente ahora. Está para sacar todos los fantasmas que hay en el medio, también sirve que lo cuente. Y que no pagan otra de las cosas que me preguntaron. Tal cual. No pagan a ningún voluntario. vamos a hacer una pausa con vos hasta diciembre cuando tengas los resultados y ahí volvemos a hablar. Y ahí nos vaciéramos todos. Si Dios quiere, Ángel. Gracias por venir. Un beso a todos. Un beso a todos. Y tomar conciencia, les mando mucha luz. Totalmente. Vamos a pasar ahora al espectáculo, vamos a ir al cantando para sorpresa de muchos. Estaba en Cintia, estaba en Charlotte, te lo juro, salvó a Cintia de Charlotte. Teléfono Lizardo, cachete, eliminado Lizardo. Se fue corriendo, no entiendo cómo se fue corriendo de Maite, ahora lo vamos a hablar con él. Pero esto era lo que pasó. Pareja número 16, acusado por Charlotte Canigia de acomodado. ¿Es verdad? Es el señor Lizardo Ponce. ¡No! ¿Y a Lizardo qué? Lo tapan, porque es amiguito de Lourdes Sánchez. ¿Zafará? Un 8, necesitan el puntaje. Porque justo es uno de los favoritos de Nacho. Los dos favoritos del público. Vos elegís. Por 51% de los votos sigue en el cantando 2020, cachete, sierra. ¡Cachete, sierra y palco, me siguen en el cantando! ¡Felicitaciones para todos! Gracias. Bueno, Lizardo corriendo sin querer dar nota. Pensamos que nunca íbamos a ver esta situación. Vamos para allá. Saliste corriendo, yo me fui a las puertas y dije, bueno, pero tengo que correr a Lizardo, después bajaste. No, no, nunca te haría correr nada. Acá estoy. Bueno, obvio, tú siempre el que se va, uno siempre quiere quedarse, supongo yo. Sí, sí, pero nunca, no sé si hubo alguien tan castigado acá que le digan acomodado, 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 que le rompan tanto las pelotas. Y acá está, se ve el acomodado y en parte para mí es un alivio y también para que quede todo claro cómo es esto, que es un programa de televisión donde somos todos participantes y ahí está. Y justo que quedó un teléfono muy difícil. Yo creo que era el teléfono más... Algo que me... No, sí, sí, tranquilo que se queda cachete, que lo adoro, que lo quiero, que me divierte, que me moría si se iba y no cantaba el tema de Amy Winehouse. Así que... Están todos escuchando. Sí, 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 pero acá se ve el acomodado. Mirá, me acomodaron el sobre para que no lo cante. ¿Para vos, Charlotte? No, no, para Charlotte no, para la gente que están ahí armando todas las teorías de la mano de Laurita. Mirá, me acomodaron un sobre para no cantarlo. Ella hoy me dijo, yo le dije, bueno, pero si está acomodado, vos el jurado te salvó. Y ya está, que siga a ella y que la pase bien. Ya está. ¿Ya la estabas pasando mal o no? No, no la estaba. Se notaba, no parecía. Yo a esto lo disfruto mucho. También la gente que me sigue lo disfrutaba mucho y se divertían y veían como todo lo que va pasando. Y yo soy muy feliz trabajando acá. Es el lugar que me abrió las puertas apenas llegué a Buenos Aires, así que estoy muy contento, muy agradecido. Yo sé cómo es esto y justamente por eso no me pongo en ningún lugar de acomodado ni de nada. Sé que no hay nada acomodado acá. Sí me da bronca eso, irme con ese título y ese rótulo que me lo pusieron por ponerlo, capaz porque no tienen qué hablar, qué decir, o simplemente por retuitear a la gente que tienen alrededor que es mala, porque lo siento así también. Pero ya está, me voy, me voy, me quedo en la previa y nos vemos ahí de lunes a viernes y ahí creo que luego un poco mejor que en la pista. ¿A quién te referís cuando? O sea, porque yo de verdad siento que fue Charlotte puntualmente la que lo dijo inicialmente. No, porque es Charlotte y hay miles de periodistas mala leche en todos los programas de televisión y están ahí y no pueden creer ciertas cosas que pasan, pero bueno, yo creo que entre los periodistas hay algo que no hay buen compañerismo. Son muy pocos los que te tiran buena onda, son muy pocos los que celebran el éxito del otro y la verdad es que con tal de tirar mierda o de reírse o de intentar opacar un momento lindo que uno pasa dicen cualquier cosa. Entonces sacando a Charlotte yo creo que hay gente muy mala leche dando vueltas y que ya está, me fui, ya está, me chupo un huevo, no sé, ya está o no, ¿qué más digo? Gracias. Acá está con nosotros Lizardo Ponce, bienvenido a la AME, la acomodada, la acomodada. Pero bien, el acomodado, qué genial. Te acomodamos acá en nuestro sillón, más no pudimos. ¿Sabés Ángel? En el teatro dicen que lo que no se puede disimular se acentúa. Entonces vos ahora te tenés que poner en tu Twitter, ponés el acomodado y toma más y por algo me acomodo. Mirá que acomodado estoy. ¿Cuántas veces hablo de acomodados en el bailando? Un milagre. Lourdes cuántas veces lo sufrió. Y bueno, hay que tener no pudo ganar ni una medallita. Igual llama la atención que lo diga Charlotte cuando ella estuvo siempre avanzó muchísimo y está en el reality hace años. Pero ella sabe cómo era. Pero para entonces, en algún momento se decía que ya es... El jurado la salvó. Es acomodada entonces. Claro, por eso. El jurado salva lo que se les da. Hablan de la bronca que les da cuando no les va bien. Acá tenemos la otra acomodada ahora, Cintia. Igual la acomodada ahora. Viste salvar. La verdad que te juro que yo me la vi negra. Dice, mi a Pablo los mandan los chicos. Pensabas que te ibas. Sí. Pero era un teléfono, la verdad, yo lo dije hoy a la mañana y ahí se veía mi cara y se lo dije también a Alice en vestuario. Porque era un teléfono divino pero no sé, yo lo vi como una semifinal y la verdad que no siempre salvan al que mejor canta. Ahora vamos a hablar con Cachete, pero ¿por qué te fuiste corriendo y no querías hablar con Maite? No, ¿por qué? Primero porque en su momento me generó eso, me generaron ganas de irme, era como que también... Para mí se hizo la diva. No, no, cero, cero. Te dio bronca, decir la verdad, es bueno sentirlo. Te dio bronca de que me hubiese gustado irme sin toda la boludez esta del acomodo. Me pareció como algo que era innecesario hacérmelo porque la verdad es que no me considero acomodado de nada y en parte también... ¿Y eso fue Charlotte o fueron más? No, me parece que arrancó por otro lado también, digo, ir a un lugar totalmente legal y que los periodistas de ciertos portales pongan Lizardo Ponce en una fiesta clandestina en los títulos me parece que generan ciertas cosas que claramente que la gente puede que esté acomodado. Se están echando a Pablo Ruiz por ir a una fiesta clandestina y yo que estoy en un evento que me contratan, que me llevan y después fui a una fiesta en un auto como está permitido y como lo hizo a todo el mundo y como lo hacen participantes también, digo, poner en los títulos Lizardo Ponce en una fiesta clandestina genera una cosa que es al pedo y que después Charlotte lo toma y que después lo retuitea sin tener idea ni de saber de dónde fui. ¿Y qué pensás que va a decir Charlotte ahora cuando ya te fuiste? No, esto está, Charlotte. La verdad es que... Mira, escúchala. La tengo a Charlotte, escúchala. ¿Está Charlotte? Es la pareja de... ¡Oh, oh, 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 oh! Charlotte y Cristian. ¡Felicitaciones, Charlotte! ¡Ca elige a salvada por el jurado! ¡Pasa el ritmo de desafío! ¡No lo pueden creer! ¡Felicitaciones, Charlotte! Gracias, muchísimas gracias. No me lo esperaba, pero bueno... ¿No lo esperaba? Mirá. No, no, no me lo esperaba. Tipo, dije, no me van a dejar. No sé qué jurados habrán, porque viste que Nacha dijo fue muy dividido, había algunos que se mantenían muy firmes. Sí. No sé quién habrá votado por sí, quién por no, pero te eligieron a vos. Estoy muy agradecida. Y bueno... Y se viene ya para la próxima Lollipop. Sí, Lollipop. Al final te amigaste con el tema. Y no lo escuché mucho, lo escuché dos, tres veces y espero, bueno, que me salga bien. Me gusta porque está bueno. Fácil, ¿no? Imagino que cambiaste de idea respecto a esto de la producción porque, no sé, si no la acomodadas serías vos que te salvó el jurado. No, no, cambié de idea. Sí, bueno. No, no, ya está. No quiero hablar mucho hoy. Estoy tranquila. Hoy estás buenita. Sí, sí, hoy estoy buena. Incluso ahí a Lizardo como que dijiste, bueno, bajaste un poco. Ayer te había escuchado, dijiste que era amigo de, que era conocido por ser amigo de. No, igual hablamos y está todo bien con Lizardo. Sí, sí. ¿Va a volver Alex? No sé, ni idea. Pero tenía ganas porque viste que Ángel... Escuché eso, pero no, no hablé con él sobre él, no hablé nada de eso. Y Lourdes hoy la escuchaba que decía que Mediavilla desde que se fue Alex se opacó, como que perdió. No, quizás está más tranquilo. No, no lo veo opacado. Y Alex, ¿qué te dio alguna devolución de tu canción? Nada, me tira buena onda, es mi hermano, lo quiero mucho y nada. ¿Y Mariana? Bien. Ayer la estuviste nombrando bastante, que dijiste que no te gustaban las situaciones. No, mi mamá está contenta con mi participación acá. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y Claudio, te manda algún mensajito o algo? Sí, sí, a veces. Más mi mamá, obviamente, pero bueno. ¿Está más presente, Mariana? No, ambos, pero bueno, no sé en qué decirle. ¿Te llamás? Sí, mi mamá siempre ve el programa, mi papá no lo ve mucho. Claro. Él igual medio luna de miel o no. No, ni idea, no sé. Sí. Gracias, señora. Gracias. Ahí estaba tu amigo. Cambió de opinión. Cambió de opinión. Cambió, ¿no? Sí. Se panquequeó ahora. Qué bueno, igual. Pero igual, en serio, primero, Yaina lo sabe, lo hablé muchas veces, yo no me veía ganador, no me veía tampoco una semifinal, yo sabía que en algún momento me iba a tener que ir y en parte es un alivio porque realmente estar en un lugar trabajando como participante o lo que sea, en donde se va a poner en duda todo lo que hagas, digo, ¿para qué me voy a quedar? Digo, saco un sobre, estoy acomodado. Me salve el jurado en el superduel, estoy acomodado. Pero es paro. A partir del día que sacaron el sobre, yo te vi que empezaste como a jugar con esto, porque no te queda otra. No tenías ganas de jugar. Igual ya venías dando señal, habías como restringido el Twitter y todo eso, te hacía mal como toda esa carga. Sí, pues la gente se pone violenta y te empezó a pesar. Los comentarios te jodían. En realidad, los comentarios me seguían llegando porque ponés el candadito en Twitter y no es que no lees lo que te escribe la gente. Tenés que sacar las notificaciones. Simplemente te das el lugar a que lo que vos escribís lo ponen la gente que te sigue. Hay mucha gente que es mala y que entra directamente para batearte y no le voy a dar el lugar. Por ahí no le gustás. Igual vuelvan. Por ahí no le gustás. ¿Cómo te llevas vos con la gente que no es mala, que no le caes bien? Porque hay gente que no le gustás. No te gusta o no te gusta, pero no te da lugar a agredirme y decirme barbaridades que no tengo por qué leer. Digo, yo no lo hago. Hay gente muy mala. Y el tema de los periodistas, porque a mí me intrigó eso. Los periodistas mal a leche. Como que lo de Charlotte lo minimizaste y dijiste que sentiste que no todos se ponen contentos con el éxito del compañero y como verdad. Lo veo. Lo veo de esa forma. Son muy pocos los colegas periodistas o capaz son muy pocos los periodistas que me toman como colega. Les gusta o no lo soy. ¿Me tratan de minimizar como amigo de...? No, me trataron siempre como el que estaba tirado en el piso de Tinelli. Muchos. También que fue mi compañero mucho tiempo y me trataron de esa forma muchas veces. Siempre soy el... A ver, pero Liz, puedo hacerte una pregunta porque vos dijiste antes que los portales ponían información que no era correcta y ahora estás hablando de periodistas específicamente. ¿De quién estamos hablando? Decirlo. No, no, no. De la tele. Muchos de la tele que ni siquiera lo dicen en la tele. Son cosas que yo me entero que se dicen y que van a hablar. No puntualmente se sientan en un programa porque capaz que ni siquiera pueden hablar del tema. Pero Liz, ¿cuál es el problema? Me parece que tal vez te toca en un lugar tuyo muy personal, muy sensible. Digamos que de golpe hiciste mención a algo que ni siquiera es actual que desde hace unos años atrás cuando estabas tirado en el piso... Yo también lo estuve. Sí. Éramos muchos los que estábamos ahí. Pero yo... Yo feliz. Para mí fue la mejor escuela que pude haber tenido. ¿Me estás perdido? Pero vos ya laburabas de panibata. Yo en Jocho. No importa. Y él también laburaba No, pero a él lo subestiman por eso siempre. También no eras el mismo Lizardo en aquel momento que el que sos ahora. No, pero la cuarentena sucedió algo... En la cuarentena sucedió algo que ahora están todos sacando de contexto y marcando como si fuese toda una porquería cuando fue un laburo que para mí estuvo bárbaro. ¿Por qué crees que te odian y te pones a cosas horribles? que me odian. Nadie lo odia. Pero a vos decís que te estás poniendo cosas muy feas. En las redes hay odios. Es porque tiene un odio adentro. ¿Por qué crees que te odian? No, no, no. Ahí está de las redes, claro. Yo creo que es peor el odio de los colegas que ven que te destacás que el de la gente porque la gente no te conoce. De todo lo que hiciste. Igual también digo, el alivio ese de irme por eso porque digo, ya voy a estar ahí para qué. Voy a ganar para qué. ¿No vas a cantar más? ¿No te van a escuchar cantar más? ¿Voy a ganar para qué? ¿Y Mediadilla? ¿A qué sé lo cantar acá? ¿Y el tema con Mediadilla? ¿No vas a hacer un disco? No. Yo me lo creí. Puso, voy a hacer un disco y yo me lo creí. No, no te creas. No, no. Qué ingenuo esto. Igual con Nacha terminaste amigo, ¿ves? Con Nacha hiciste un vivo, te pidió ayuda con su masterclass. Porque me pareció lo más, me fue una de las personas más lindas que conocí ahí. Me pareció sincera, me pareció transparente, me dio un mensaje y me sirvieron de verdad. ¿Y te la compraste? El primer día la odié. La odié. Nacha la odié. Pero después me dio consejo que me sirvieron para todo. ¿La hiciste la masterclass? No, no pude. No, se fue a dormir, no pude. No, pero tuvo una masterclass para mí el viernes en el vivo. Escúchame, Graciela, hacías caritas mientras hablaba de Nacha. ¿Qué pasa? No, no, no. Él tiene su propia... Transparente, sincera. Claro, es una persona muy joven y a veces uno tiene una percepción de la gente que, bueno, hiciste una definición que no es la definición que yo tengo de esa persona. ¿Cuál es tu definición? No, no, de Nacha no tengo una definición que sea una persona sincera. O sea, siempre que me encuentra en todos lados, me habla muy bien, me saluda, está todo bien. Y después cuando una vez lo dijo en el programa, creo que era Hay que Ver el que tenía Listorti, dijo claramente que ella había pedido que en el jurado yo no estuviera porque no sé qué insulto. ¿Te bajó el jurado? Sí, pero además insultándome sin ninguna necesidad. Entonces me saludó por todos lados de la mejor manera. ¿Pero a usted le pasó algo en algún momento? Es una inspiración de tus looks, soy una buena imitadora, eso sí. Y además hasta el gato te imita los looks. Me imita, ahora te hago flequillo, bueno, este es mi pelo, eso es peluca, pero imita también la pelea con Moria, me imita, pero para mí la imitación es admiración, o sea que me gustó, te imita el gato. que la imiten. ¿Se acuerdan mi gato drogado? ¿Tu gato drogado? A ella no le gusta que la imiten, sabías eso. ¿Quién la va a imitar? Sí, yo imito todo el mundo. Igual es distinta, es distinta porque ella las peleas con Moria después no las puede sostener, lo han demostrado. A vos te encanta. Yo sí, yo la puedo sostener hasta el fin de todos los tiempos. Acá le hicimos una pregunta un día por un conflicto que tuvo con Moria y Casimán me mandó a cargar. Bueno, por eso te digo que quedó mal. Ahora vamos a saludar a Cachete que está en el móvil. ¿Pero qué estás tomando, Cintia querida, la MPK? Sí, yo siempre comía MPK. Hoy me tocó de chocolate, también de frutilla, pero yo soy más chocolatera. ¿Cómo lo preparaste ese? No, le puse leche de almendras. A MPK de frutilla. A mí el de chocolate me gusta con leche de almendras, le pongo dos medidas de la MPK y cuando entreno lo único que hace es reafirmarme lo que entreno. La proteína es algo natural y que el cuerpo te lo pide, entonces te reafirma el músculo. ¿Ya entrenaste hoy? Sí, hoy a las 6, sí, me levanté. Un aplauso. Y ahí le di a la pierna el culo y al MPK. Pero aparte, si no me da hambre, hasta que tiro a la una me hallo. Hasta la una nos llevamos con un hambre que morimos acá. Vamos a saludar a Cachete que ya está en el móvil. Cachete, ¿cómo andás? Gracias, Agustín. Qué lindo día. Buenas, buenas. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué le va la gente? Hola. Bueno, acá está tu víctima, Lizardo Ponce. Lo podés saludar a Lizardo. La cachete. Lizardo, querido. Pero si te queremos. ¿Cómo nos van a cruzar en duelo ahora? Yo no lo puedo creer. ¿Pensaba que era otro el duelo ustedes cuando estaban ahí? Sí, sí, sí. Lo hablamos. Yo pensé que iba él o yo contra Charlotte. Directo. Cuando la salvan a ella primera, miro como diciendo bueno, ya el panorama cambió. Y además Cintia para mí había cantado muy bien, muy prolija, no había tenido ninguna error así como grave. Yo pensé que le iban a salvar a Cintia primero. La verdad. Menos Cintia todos pensamos que... Yo la primera confianza tenía. Él me decía sí, te salvan, te salvan. Me decía Cachete, te ligue botas. Ah, y cuando te dicen vas con Lizardo, ¿qué dijiste? Uy, chau, ¿me fui o te tenías confianza? Chau. Chau, dijiste. No, chau, chau. Habíamos terminado Sex Virtual hace dos días y dije, bueno, ahora que estabas hablando de vacaciones de estar tranquilo, te hacés las valijas, te vas hoy, directamente. Y en el corte fui a fumarme un cigarrillo y a tratar de hacer las paces, ¿viste? Y decir, bueno, por algo sucede la cosa, no llegas a cantar inglés, no vas a hacerme reír de todo el país. Yo pensé lo mismo que... Nos estaría preocupando Amy Winehouse para esta semana. ¿Cuándo cantás, Agustín? Le va a ir bien. Creo que el miércoles. El miércoles. Vamos a ver si se puede tirar un poquito más. Amo. Ahora, tu versión de Amy Winehouse tiene que ser la misma porque no se emiten cambios. No se emiten cambios. Tengo ya mis partes hechas por mi coach que canta bien en inglés. Tuve videollamada con mi hermana que vive en Nueva Zelanda, ustedes saben. Ay, lo amo. Me da ternura. Dos horas, frase por frase, puesto, pero escrito a lo fonética. Aparte, te voy a interrumpir. Yo vi el machete de cachete. Sí. Está bueno. Está escrito. Y aparte vocaliza desde que llega. ¿Cómo se escribe? Lo viste de camarín haciendo un surco de lado a lado vocalizando. O sea, él lo da todo. Él le pone todo, pero bueno, acá estamos. El día que le dieron el tema, enseguida se puso con, te pusiste con tu compañera con animal a escuchar, o sea, recién les habían dado el tema y estaba escuchando Rehab que encima es un tema difícil. No, es que no lo podía creer. Está comprometido. Claro. Son la revelación, cachete. Emily Winehouse. Emily. Se llama Amy, no Amy. Cachete tiene algo de Fedeval, ¿viste? ¿Qué tiene? Tiene como un look a Fedeval. lo dijimos. ¿No? Tiene una cosa de Fedeval. Pero no pensaste en hacerte un look, entrar sin la camisa, cachete, sos un sex symbol, sacate la camisa. Directamente. Directamente sin la camisa. Sí, obvio. A veces da, lo hicimos en Bombón Asesino y con algún tema lo estamos pensando si se puede dar para que se haga el peinador de hoy. Cachete, asesinanos. Pero si no, no vamos a salir ahí porque sí. Gordo, hay que recurrir a todo para seguir. Claro. Me gusta esta pareja Graciela Cachete. Te está tiroteando, ¿eh? A vos te gusta, porque te gusta comer pideas. Sí, a mí me gusta comer pideas. ¿Cómo, Cintia? No, le gusta comer pideas, más joven. Me gusta la carne yora. Pido lo que sea. Pido lo que venga, no discrimina. A mí lo que está bueno, está bueno, siempre que sea mayor de edad, no sabía que tenía Santa Teresita de Calcuta ahí sentada y la mamá no te dice ¡Hola! Estoy hablando con Cachete, no te metas. Yo estoy buscando más fácil. Cachete, a mí me gustas. A mí me parece que está muy fuerte, Cachete, te lo digo así. Mira, tranquilo. Me gusta. Graciela Alfano, Cachete. Claro, te lo estáis diciendo siempre. ¿O sabés con qué? Con esas remeras que son como transparentes y con medias. ¿Vos le pondrías 10 siempre como a Matu? ¿Eh? ¿Le pondrías 10 siempre? Yo a él sí. Depende. Remera transparente. Remera transparente. Como la remera que usaba en los bailarines antes. Las que usa Diego Ramos. O ahora también. Grace, Moria muchas veces le regala para mí nota Cachete porque está medio calencho. Ya te tiró varios comentarios. Está bien, lo digo bien. Que tampoco lo subestimen. Mejoró un montón. Le quería preguntar algo a los dos. Orden, Orden en la sala. Gracias. A Cachete y a Lizardo. Veo muy buena onda entre los varones, entre los participantes varones del Cantando con el Bombito, Tiago, Cachete. Me estoy olvidando de alguno. Seymamón. Seguramente. Ayer no sé si lo veo estar en grupo. Dan Breiman. Dan Breiman también está en ese grupo. Sí, Dan. O hace la suya. No, yo lo veo que está muy presente. Es más, juega el ping pong todo el tiempo con ustedes, ¿no? Sí, después le sacaron la música. No está más el ping pong. No está más el ping pong. Dan está más el peluquería. Yo le pedí a la gente que me vote y no está más el ping pong. Ahora, ¿qué le pasó a ustedes que lo conocen más a Dan Breiman que el viernes se estalló? Estaban ahí presentes. Lo amo. Contra el locutor. Es inédito. Es raro. Es raro. Arranca. No sabés para dónde va a arrancar Dan Breiman porque además, viste, a veces parece que viene con humor y de golpe te cambia la cara así. Es otra persona y arranca. El otro día nos quedamos así mirando como diciendo ¿qué pasó acá? Viste que en la sentencia, bueno, Austin, vos es la primera vez que estás como titular, pero ahí pasan cosas rarísimas. Al día de sentencia todos, no sé si se hacen catar, si se vuelven locos, tienen miedo, pero siempre pasan estas cosas. Y qué suerte a los que tienen que van al sumo aunque tengan puntaje bajo también. Estar ahí es un tema. El clima de ahí eso estuvo en todas. Esos son acomodados, ¿no? Las mejores notas son los días de sentencia, es verdad. Esos son acomodados. Se ponen bien los días de sentencia. Porque salen... A ver, vamos a ver lo que ha pasado con Dan y nuestro locutor Martín Sarwe. Vos sabés que sos el temido de todos tus compañeros, Dan. ¿Por qué? Y porque sos una de las mejores parejas. Muy buenos puntajes. No, eso no lo digan más. Es mentira. Si nos dan en todos los programas, el otro día en Hay que ver en la previa del show dijeron que yo no soy una buena persona, que soy un... Sorongo, que no tengo códigos. No. Me tiraron mierda a lo loco en los programas. ¿Qué mejor pareja? Somos la pareja más castigada. Pero artísticamente... Sí, artísticamente, pero esto es un reality. Acá no vale solamente el talento. Terrible, terrible. Así que... ¿Te molestó Dan? El talento no sirve para nada. ¿Se nos fue mi ley? No, sí que sirve. ¿Eh? Recién te enterás. Que por eso, por eso, pero me está diciendo la pareja preferida. ¿Qué pareja favorita? No te fue eso. ¿Qué pareja favorita de qué? No, por favor. De Karina. Me dijeron que no tengo don de persona y me lo dijo Martín Salwe. Me dijo, no tenés don de persona. ¿Yo? Vos me lo dijiste. Y te lo digo en la cara, querido. Hacete cargo. Hacete cargo. Que no soy una buena persona y yo no dejé sin trabajo a nadie. Hablé con la producción para pedir un cambio y la producción accedió. Así que no me digan que soy una mala persona porque yo no soy una mala persona. Tengo códigos y trabajo hace muchos años y respeto a mis compañeros y cuando hago un cambio lo hago con coherencia. En la previa lo que se dijo es lo que pasó y que la producción aceptó el pedido. Nada más. Pero se me tildó de que soy una mala persona y la verdad que no me conocés para decir que soy una mala persona. Yo te conozco y sos buena persona. No dije nunca que sos mala persona. Sí, dijiste que no tengo que no tengo don de gente. Mostrame donde yo dije eso. Que no tengo don de gente. Lo dijiste. Dijimos que es una actitud que no compartíamos pero que si la producción la aceptó la aceptó y punto. No hay más discusión. Acá está el conductor de la previa, Lizardo. ¿Qué dijeron? No, Lizardo igual me tira buena onda. Ah, está, lo dijo él. Yo no quiero matar. ¿Pero se dijo esto? No, se habló de todo el tema por supuesto porque lo que llamó la atención a Martí y a mis compañeros y a todos en realidad fue que en 48 horas ustedes han tomado la decisión. Pero lo que dijimos fue exactamente lo que decís vos. Si vos lo planteaste a la producción y la producción te dio el ok es porque algo pasó y que te dieron la razón y por algo sucedió el cambio. Pero bueno, nada. Volvamos con esto de la pareja preferida. No te enojes igual, ¿eh? No, no me enojos. Querías decirlo y lo dijiste. Sí, obvio. Hay que decirlo. Como dice More, hay que sacarlo todo para afuera. En el programa yo no había escuchado en el programa de Liz Torti y en la previa... Dijeron que no soy buena persona, que me vaya a caer, que quién soy yo para echar a alguien y yo no eché a nadie. Simplemente pedimos un cambio de... No lo quiero volver a repetir, pero quiero... Claro. No, en verdad lo quiero compartir porque se volvió a tocar el tema y me parece importante aclarar que yo no eché a nadie. Pedí un cambio y se accedió. Lo hablamos con mi compañera y eso fue lo que sucedió y nos dijeron ok, está todo bien. No quisimos echar a nadie. ¿Cómo voy a...? ¿Qué poder tengo yo para dejar a alguien sin trabajo? Pedimos un cambio. Ok, se cambió. Y a la coach la pusieron con otra pareja. Yo no quise echar a nadie. No está en mi naturaleza echar. ¿Quién soy yo para echar? Pero no está bueno que me tiren mi mierda de todos los programas. Pero ¿por qué volvieron ahora? Porque digo... No sé, pero yo estaba en el sillón de mi casa mirando, miré Hay que ver y miré la previa y estaban hablando mal de mí. Y eso a mí me hiere porque yo no soy súper mediático. Pero no me gusta que hablen mal de mí y que me tilden de mala persona cuando no lo soy. Claro. Sí, porque nunca te habíamos visto así. O sea, incluso Moria te hablaba del caso de Sofi Pachano y incluso ahí fue distinto también. Digo, vos optaste como para hacerte un costado e irte del certamen pero tampoco te vimos así como enojado hablando. No. Qué sé yo, salté porque en el piso me vino todo eso para hablar y lo dije. Sentí que podía decir esto y sacarlo para afuera. Y aparte, Moria igual no entendí qué me quiso decir. Yo renuncié el año pasado porque no soportaba justamente esto porque me vengan a hablar todos de repente y se armó un quilombo. Tenía dos galas encima. Esto voy a la gala 14. Si yo no puedo decir algo en la gala 14 matame. Claro, como que aprendiste. Y tampoco aprendés y te vas dando cuenta que bueno, tenés que hacerte valer un poco. Bueno, ahí estaba la explicación de Dan. A ver, son cosas distintas. Una cosa es que le joda que le digan mala persona en los programas, los colegas, quien sea. Eso es entendible. A la coach le echaron. Claro. Le echaron y le echaron por decisión del equipo de Dan y de Floranca que fueron a pedir especialmente Floranca que no se sentía cómodo y pusieron una amiga de Floranca. Que está bien y consiguió trabajo la otra coach después cuando entraron y no quería volverla. Tuvieron que convencer porque se fue mal obviamente de estar muy bien y que te rajen así de la nada. Y más allá de la opinión que dio Martín que no es una opinión de él, no hay palabra más autorizada para hablar del cantando que Martín que está todas las noches ahí, está todo el día ahí y la información que tiene es de las mejores fuentes porque claramente está ahí todo el día. Y siempre chequea todo Martín. Así que Martín creo que puede decir lo que tenga ganas del cantante. Ahora seguimos con la bomba que también explotó con novio, no novio, todo ese volonquí. Color y reparación al mismo tiempo Farmacolor Repair Gold 24K. El revolucionario sistema de coloración permanente reparadora que encontrás solo en farmacias. Mirá. Formulado con oro, argán, queratina, aloe y un ablandador de canas. Brinda una cobertura extra profunda de larga duración que repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas. Farmacolor Repair Gold 24K. Color y reparación al mismo tiempo. Vienen los mismos colores que Farmacolor Tradicional. Y tuvimos en estos días una ola de separaciones escandalosas, también un romance el de Cante Tirelli con Coti. ¿Qué sabés ahí? No, no, no estaba tanto. ¿No sabés nada? No, no, no. Bueno, sí, se fueron a Mendoza. ¿Estás feliz? Sí, seguro, pero llamó la atención. De la realeza no se habla. ¿Cómo no se habla? Acá se habla. De la realeza. Ah, me encanta. Lo que pasa es que llamó la atención porque también se lo había relacionado a Coti con Juanita. Con Juanita. Cosas que salieron también un poco a desmentir. Él sobre todo enojado porque está con un divorcio muy complicado con su exceso. Donde hay muchísimo dinero de por medio más allá de lo emocional. Fortuna. Fortuna. Y ella se quiere quedar con el 50 de todo como corresponde. Me encanta la colección. Diría Janina, es así, ¿no? Obvio, lo que te corresponde. Bueno, lo cierto es que Cante y Coti se fueron a Mendoza juntos a una bodega y ahí empezaron a aparecer los rumores y ahora se blanquearon y pusieron las imágenes. Pero venimos de separaciones escandalosas. La bomba. Esmeralda y Claribel que se nos sumó así a último minuto a todo esto. Se paró la bomba. Esmeralda, andate, ¿qué haces en la terraza? No voy a ir, no puedo bajar. No me importa, ¿qué haces en la terraza? No, no te escribiste. Me das miedo, nena. El otro día me viniste de acá a ver y revisabas mi camioneta. Te vi. Salí corriendo, me das pánico. No te voy a ver nunca más en mi vida. No voy a hacer nada. Abrime. Pero mirá, mirá, estás totalmente desestabilizada. No, estoy porque me caí. No me importa nada. Esmeralda, tomátelas. Bueno, Al, te voy a contar porque te divierte. Hoy a la mañana estaba así viendo televisión y siento, ¡Abrime, abrime! Tipo, la voz de Esmeralda se me intromició, no sé cómo se dice la palabra, por la terraza, entró por la terraza, tuve que llamar a la policía, quilombo. No, 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 ya está. Así que en cualquier momento voy a los medios. Llamé a la policía, boludo. Donde vinieron cuatro patrulleros, se quiso mandar en contramano de una cuadra, la agarraron. Lo que pasa es que después los convenció y no la metieron en cana ni nada. Así que voy a llamar a mi amigo abogado, te juro que no soporto más a esta loca. Pero a vos te pasó al revés, te enamoraste de Pablo Alarcón en un momento y te viniste a la Argentina, hiciste una familia, dejaste todo. Todo, dejé todo. Yo venía de protagonizar una película que fue nominada al Oscar. ¿Etrella total en tu país? ¿Llevan bien como ex? Más o menos. Ah, más o menos. Ah, viste. No, pero nos respetamos mutuamente, pero no es una cosa que digan, guau, qué bruto, qué alegría verlo. Acá parecía que sí, acá hablaba como que sí. Hablaba amoroso, Pablo. Sí, René. No, él siempre habla amoroso de mí, claro. ¿Por qué pusiste esos posteos que vimos? No por lo que pasó en el cantando, eso lo voy a aclarar. El video no es, lo que yo postee no es algo que surge de su felicitación dentro del cantando porque jamás haría algo contra algo que es un sentimiento de que le vaya bien en la vida. Agostina. Tal cual. Como si lo hiciera yo desde acá a cualquiera de mis dos hijas que te vayan bien, si me fuera una al extranjero o no hay otra cosa. Pero algo te despertó, eso. Hay muchas diferencias que yo no me voy a poner aclararlas ahora porque nunca lo hice en el pasado y no es mi estilo tampoco, no fue nunca mi estilo, pero me despertó un sentimiento en el corazoncito que fue de ciertas cosas que también es para que reflexione el otro. Quizás el error fue a robar a mis hijas. Nunca salía a decir nada ni lo voy a hacer tampoco ahora porque cada uno sabe qué es lo que hizo más allá de aquellas cosas que pudieron hacer daño en su momento como dijo Gogi en mi adicción. Pero yo me siento muy tranquila conmigo en el sentido de lo que yo hice como madre, de cómo me comporté aún sobre esas circunstancias. así entiendo que el dolor de Gogi y tanto el de Anto también es fuerte porque cuando eso ocurre en una familia hay cosas que se lastiman. No, mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas, que agradezca. ¡Uh! Que agradezca. Sí, sí, seguramente va a suceder en algún momento pero ahora por eso quiero estar más relajada, más al tanto con mis abogados que tengo en Tucumán también y acá. Al auto lo compramos entre nosotros dos poniendo más plata yo, más del 50% lo puse yo y nada, estoy tranquilo de saber que el auto se lo compró bien. Y hay muchas más cosas que son tremendas. Vos dejaste eso para ayudar a tu mamá y después te escuché en algún audio o en alguna declaración decir que veías a este señor paseando con su nueva novia. Con su novia no, con su nueva no, con su, que tiene desde justamente hoy me mandó mensajes y me mandó fotografías que las tengo todas diciéndome mira con esta te hice como decimos en Tucumán disculpas a todos con esta te hice acá cuando vos estabas laburando con esta otra también con esta otra también. Te metía los cuernos y te mandó las fotos. Sí, 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 me mandó las fotos diciéndome todo eso. La verdad que sí me hago cargo hubo infidelidad de parte de ambos. ¿De ambos? Ella también. Fue en diciembre que nos peleamos en diciembre ella dice que hace dos años que no está conmigo cuando nos peleamos en diciembre ella yo le encontré mensajes con varias personas y en el cual ella me decía que era que se estaba presumiendo nada más después un día domingo yo salí a bailar con mis amigos y salí justo encontré una chica de mi barrio que andaba ahí conmigo y nada más. Bueno, los casos muy distintos todos pero bastante fuertes las discusiones que hay no tanto de Claribel con Alarcón que tiene que ver con una cuestión más allá de lo personal también económica que no está muy bien resuelta hasta ahora que tiene que ver con un divorcio que empezó hace un tiempo y hay una casa muy reciente de dos o tres años que ellos empezaron el divorcio a pesar de que se separaron hace un siglo más o menos pero la parte de los papeles y los bienes se está resolviendo recién hace poco tiempo vos Graciela habías trabajado con ellos yo trabajé en los Corruptelli la obra de Muscari de José Muscari y era muy curioso porque él en ese momento estaba saliendo con Lucía Galán y ella bueno estaba soltera pero José les había marcado una escena donde ella le cantaba él y él a ella y se tenía que dar un beso vos la viste te acordás y era se empujaban en el escenario no, no, no había como una cosa de seducción que había como como un amor odio como una cosa que se atraía ella le cantaba a él él la seducía también y de pronto era como que se enojaba por algo entonces eso fue inclusive Lucía también tuvo unos días que estaba medio celosita los días que se unían digamos que estaban mejor celosa de Claribel de Pablo claro y este y bueno después el fin de año para Claribel lo beboteaba Alarcón que Lucía se ponía celosa sí, viste en el escenario o sea tiene justificación pero viste una actriz sabe si lo estás haciendo hay un piripipi una manito de más que se llevaba pero en esa época entonces se llevaban bien por un momento en el que no, no pero por ejemplo para fin de año que fuimos todos a la casa de Pablo Alarcón y de pronto bueno Claribel no y entonces bueno pero las chicas lo que es un lugar en común de ellos son las chicas ¿cómo Claribel no? ¿no quiso? ¿no la invitaron? no sé pero no estábamos todos y te dijo que tenía cosas que hacer claro si el 24 de la noche si abrí los paquetes pero es así o sea yo creo perdón para redondear yo creo que hasta que no se dividen los bienes la gente queda como pegoteada de alguna manera y cuando se dividen también siempre pasa se pudre no el tema de porque de hecho en la última nota y ya lo vengo notando como la fricción entre ellas desde que fue lo del posteo que no le gustó si no le gustó nada Agostina lo del posteo y Claribel el otro día tiró algo como Pablo siempre la ligó menos yo como mamá siempre de las dos la ley de la vida llegué mucho más y me castigaron mucho más a ver vamos a escuchar a Claribel Medina porque llama mucho la atención este caso porque para nosotros están separados no sé hace 200 siglos cada uno de su vida pero el conflicto sigue ahí presente a ver Claribel ¿cieron limar las perezas de entre ustedes? sí porque en casa hay una de todas maneras siempre nosotras nos hemos hablado frontalmente y a Regatabla y esa es la base también de la honestidad y de lo que son mis dos hijas entonces es así yo me sentí un poco culpable por como hablarlo públicamente porque un poco fue lo que yo estaba reprochando pero bueno el karma me pegó una cachetada de las dos en realidad fue su propio karma que se refirió reflejado en mí pero nada me sentí poco culpable por eso vos le reclamaste a Claribel el posteo porque me arroba mamá ya viste mamá arma tuyo claro agarrate agarran las riendas mamá de la cosa Claribel vos tenés que saber que la culpa siempre de todo es de la mamá en terapia traen ustedes yo creo que los padres la sacan un poco más barata siempre no sé esa le da culpa Freud si la hija si son mujeres el papá la saca más barata si es varón pero yo no tuve varones la saca más barata la mamá no es justo no es justo eso hay días no 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 hay veces que papá también la liga y hay veces que mamá la liga o sea no 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 sos más piadosa con papá no 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 hay momentos que no la ha ligado por antes también no ha ligado y bueno y vienen para casa y las charlas en casa y ahí más o menos dicen bueno hay que hablar las cosas bueno y entonces charlamos un poco de todo y empieza otra vez la negociación y así es la vida ¿no? bueno así es la vida dice Claribel el problema que tienen puntualmente es la casa donde vive Claribel porque ellos cuando se divorcian acuerdan el matrimonio de palabra Pablo le dice yo le compro una hija vos Claribel cómprale a la otra esa casa donde vive Claribel todavía en Palermo finalmente no se vendió hasta ahora y cuando firman el divorcio hace un tiempo hace dos o tres años Alarcón en todo su derecho empieza a presionar para que la casa se venda y pase a nombre la parte que le corresponde de la hija de la hija con la que están acá en este conflicto ese es puntualmente el lío que tienen entre ellos en el medio un montón de cosas ya más personales y de padres y de expareja que no tienen que ver con la casa puntualmente ahora Ángel disculpame con respecto al tema de Esmeralda y el chico este Juan Cruz Padilla el ex novio el otro caso que tenemos ahí pendiente el otro caso la conoces Esmeralda la tuve de vecina en frente pero se mudó ya tenía un vecino ¿te acordás? ¿no te entraba por la terraza vos? la tenía en frente o sea cruzando qué miedo que te entre alguien por la terraza pero en este caso y más si es Esmeralda te canta te hace los agudos imagínate yo nunca sé si es un personaje o es verdad está como en un borde que no sé qué pasa pero como vecina era igual lo que me pasaba es que ella tenía un vecino que un día me intercepta en la calle y me dice me tenés que ayudar yo dije hello ¿qué pasa? me dice acá tengo la filmación que no me dejan entrar en el ascensor porque él tenía entraba con un perrito y ella estaba entrando en el ascensor entonces la tenía filmada sacada vos no entraba vos no estás y yo le dije pero pará tu perro le hizo algo a Esmeralda el ex novio de Esmeralda fue el que filmó y lo mandó a los programas bueno y además hay otra cosa yo hablé con él porque yo escucho la grabación si todos escuchamos bien él dice voy a ir a los medios ¿y cuándo viene? no bueno por eso le consulté le dice hola Andrea gracias por contactarte prefiero no hablar me queda tu contacto cualquier cosa ya yo tengo data clarísimo yo tengo data de ese tema es una mentira el vínculo ellos se conocieron él no se anima a hablar en los medios no sé por qué empezó a hablar él dice que le tiene miedo y casi todo el entorno le tiene miedo porque se pone intensa él dice que no está bien ellos dicen que está enferma que está medicada salieron tres meses nada más ella mintió y nos decía a todos nosotros que seguían saliendo los tres meses él la dejó al principio que él dijera bueno por el cantando seguía de novia no estaba de novia seguía de tres meses hace más de seis meses que están distanciados dice que al principio él que ella siguiera diciendo que eran novios no le importaba porque bueno pero de repente se empezó a obsesionar empezó a dormir en la puerta ella va a negar todo porque él dice que es mitómana que siempre da vuelta a todo dormía en la puerta de la casa acampaba acampaba él tuvo que cambiar varias veces la niña telefónica la llamaba un astrólogo o astróloga que es la que la maneja ella y le da y le pedía por favor que vuelva con ella porque los planetas estaban alineados perdón perdón el astrólogo llamaba al señor y le decía él tuvo que cambiar varias veces de teléfono y lo seguía consiguiendo Júpiter te recomienda que vuelvas con la esmeralda ella está bajo medicación y el tema es que dicen todo es el entorno que ella se fue quedando sola ya la fueron dejando a todas las amigas porque dicen que miente que inventa ella deja la medicación y les miente que la sigue tomando y ahí es cuando se desbanda ahora entró a la casa y como el hombre ya le tiene miedo la denunció entró por la casa del vecino fue llorándolo del vecino le dijo que había tenido un problema que no podía entrar que la llave que no se que se mandó a la terraza subió y empezó a gritarle viste por la ventilación bueno si es que no está bien podría ser un poquito más solidario una serie de netflix en veranda igual estaría bueno que lo cuente si está enferma le decía lo mejor a esmeralda le mando un beso grande a mi lo que me parece que es una intensa porque lo demuestra todo el tiempo la vi en confrontados creo los jueves soleros no me acuerdo que di la vi bien la verdad no la vi trepándose en ningún lado tampoco bueno porque está bien eso es lo que dice no estuvo bastante cuando se puso tan mal porque dante había tenido familia ya se habían separado absolutamente con su pareja lo pérfido lo pérfido entonces lo pérfido que estaba acá y ella estaba separado tenía todo derecho a tener un hijo y ella estaba realmente la pasaba mal lo que se dio con la revista hola por sacarlo porque era la familia él la encerró claro yo hablé con esmeralda el viernes y me dijo que estaba buscando ser famoso este señor que hacía cinco meses ya no eran más novios que él la estaba volviendo loca como que ella dice que la estaba volviendo loca que la estaba acosando yo le creo al hombre en esta y que por eso la grabó que ya fue ese día como que habían pautado ella le dijo voy así hablamos y terminamos pero si ya le robaba abrime que estoy en la terraza y él le decía que se vaya y a qué fue la terraza sacar la ropa al tender a qué fue no no dice que la dejó encerrada en la terraza ¿y cómo la encerró? todo el fin de semana me escribió por Twitter nos la robó a todas diciendo que él la había encerrado ¿en serio? si él le decía hay una cosa que se llama tildar para no responder a todos no le di Twitter este fin de semana le quiero preguntar a Cachete ya que estamos si está él de novio porque hablamos acá de todos los novios separaciones y siempre es la presa que están todos esperando Cachete sigue solo uy seguimos acá acá estamos sigo solo amo que siga ahí sigo solo solo obvio estábamos escuchando todo el tema de qué feo que se te metan por el balcón imagínate comparto balcón con el vecino mirá por atrás imagínate si te cae alguien por ahí ¿te pasó alguna vez que te acosen así? ¿te pasó que te acosaran? no no en la época de Floriciento no nadie te acosaba nada y no pobrecito tenés 4 años no nada más grande no vamos a no alguna que otra situación en la calle con algún afán o algo que te ponga medio incómodo pero no nada personal esas cosas de casi ángeles que contaron muchos chicos que se le metían cuando iban de gira por el exterior se le metían las fans en la habitación sí me acuerdo una vez Benja Rojas saliendo de la ducha y tenía un afán robándole calzones en el bolso no mirá que lindo yo casi no le llevo nada de no le llevo no le llevo ni el iphone ni la computadora nada solo la ropa interior es un fetiche eso claro claro o sea como no te puede tener un souvenir tenía olor estaba limpio está bien pero no se conocían entró y le robó bueno pero tenía tu olor claro estaba limpio no era de Benjamín no no sé no le pregunté a ver si era un calzón usado o no pero Benjamín despertaba pasión qué horror no es más común ¿a vos ningún afán te robó un calzón ¿no? no no todavía calzonardo no a mí me pasó a mí me pasó en el Sheraton estaba haciendo teatro hablen de una estaba haciendo teatro y viste que usamos la media red y la media red a veces se te hace un agujerito la tenés que tirar entonces una chica una empleada del servicio doméstico del hotel del Sheraton me dice señora un ingeniero me ofreció 100 dólares para que le dé la media pero tiene que estar sin lavar le dije pero hagamos un negocio con esto le hago agujeros y empezar a repartir la media te juro fetiche hay un montón 100 dólares por media ¿sabes qué? te haces rico ¿qué le querías preguntar? quiero preguntarme algo pero que me conteste la verdad ya que él siempre dice que es sincero ¿cómo va ese inicio de relación con Cande Molfese? caché 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 y mofete no me provoques porque largo todo caché ¿qué pasó? caché y mofete lo maté no hay nada no hay nada si ella le dije Cande Molfese por algo lo rechazó cuando el otro cuando el ex quiso volver ella dijo no amo esta parte caché no sé aunque me digas que no no tengo nada que ver ¿qué información tenés Sarina? o sea no sé si es porque solamente le dan a la matraca y se divierten que está bien o sea aquí hay sexo hay sexo no sé si están empezando algo ahora entra Cande Molfese ahí por el balcón un clavo aparte viven cerca ¿o no? ¿no? o un clavo no sé si un clavo saca otro clavo no sé si ella sos ahora tu sex toy o realmente están empezando algo pero no me niegues que hay algo Ray porque hay a mí tampoco me iría clavo hay una relación de muchos años mucha mucho cariño y me van a cruzar con Cande Molfese comiendo juntándome pero eso no quiere decir nada pero puede haber futuro pero toda la vida pero toda la vida nos mostramos juntos con amigos con clientes o solo vos no podés estar solo ¿esos fueron compañeros de fans? ¿cuánto tiempo Cachete? gracias no te pongas mal no te pongas mal no te pongas mal apáguenla todas Cachete gracias por estar en el móvil te mando un abrazo grande nos vemos el miércoles gracias por estar ahí canta Lola canta Lola esta noche justo que no está Nacha están todos esperando ese encuentro porque hoy está Flavio Mendoza por dos días ya contamos el viernes que Nacha tiene que hacer unos estudios y la va a reemplazar Flavio gracias Lizardo querido por venir también vean la previa esta noche aprende a chiviar Lizardo un poco a las ocho de la noche gracias a todos de verdad gracias a la gente que estuvo votando y que me bancó hasta donde estuve estoy muy contento y gracias a la Flia y a Nacha y a los conductores que estaban ahí al pedo a Nacha le agradece que chupa media de Nacha que chupa media ya no da chupa media y de Nacha es muy buena y de Nacha encima la odia Grace a Nacha me encanta así te hago Nacha igual fue bueno con él me encanta que trucho es todo bueno le mando un beso con la amiga Lourdes Sánchez ya que estamos que nos está mirando también vamos a hablar ahora con Silvina Amasquio es la founder de Luvión está con nosotros ¿cómo está Silvina? hola ¿cómo está? bienvenida gracias muchas gracias un placer de poder conocerlos a todos por fin bueno te quiero preguntar sobre el colágeno puntualmente y que es el colágeno hidrolizado ¿qué beneficios trae? la verdad te digo el colágeno hidrolizado creo que llegó para quedarse porque tiene tantos beneficios que casi parecería X-Prayet te digo pero en realidad es cierto que tiene muchos beneficios por eso por suerte cuando nosotros arrancamos hace 10 años aproximadamente había como que remarle y educar a la gente de lo que era el colágeno hidrolizado hoy por suerte hay muchas marcas que se toma que se toma digamos eso porque es importante claro colágeno bebible se toma quedaba como lo tomás con cualquier cosa ¿no? con agua con té lo tomás con jugo de naranja queda riquísimo con jugo de naranja con jugos de frutilla con batidos proteicos después de entrenar con tu proteína queda realmente muy rico y también hay sin sabor básicamente lo que pasa es que el proceso de envejecimiento ya sabes que viene a partir de los 35 años donde empieza a descender el colágeno y ahí es donde consumir estos productos hacen que el colágeno se estimule a tu propio colágeno naturalmente ¿no? es como que lo reaviva claro el colágeno cuando pasamos de los 35 solamente se reactiva ¿a vos no te pasó? no, todavía no llegamos todavía no llegaste pero ya te va a pasar lo vas a tener en la cartera y vamos a tener el colágeno gracias a todos los 20 Silvina ¿qué haces? ¿cómo anda? yo lo tomo el colágeno de ella contame eso porque siempre que lo recomiendo a veces me equivoco a partir de los 35 ya se empieza a tomar antes las chicas jóvenes porque muchas veces las chicas jóvenes quieren saber ¿es un refuerzo o hay que esperar que empiece a descender el colágeno? chicas y chicos hombres y mujeres hombres y mujeres lo pueden tomar porque es para la piel sí, viste que a mí me gusta la verdad me gusta vender con la verdad y la verdad la verdad que cuando tenés 20 años no necesitas porque el colágeno está allá arriba o sea, no necesitas tener colágeno a los 20 años a partir de los 35 es cuando empezás a descender tu producción de colágeno que cuando se activa cuando te lastimas cuando te operas o cuando el cuerpo se lastima el cuerpo regenera colágeno en ese momento al tomar colágeno diariamente lo que hace es incorporar el colágeno con la toma diaria es decirle al cerebro que se rompió colágeno en algún lado y entonces el cuerpo empieza a regenerarlo así funciona en realidad eso que hay que tener cuidado porque por ahí la gente cree que lo tomás y que es que no cosiste como que el colágeno se te pega pero no en realidad el cuerpo es el responsable de generar el colágeno que cada uno pueda Silvina gracias por venir ahí tenemos en el graph todas las redes tuyas para comunicarse y de la marca también por si tienen más preguntas un beso grande gracias a todos chicos por invitarme bueno vamos a escuchar a la bomba tucumana hablábamos antes de separaciones escandalosas y nos quedó esa pendiente que es la que tiene ella con Sebastián su ex novio que está bastante enojado sigue insistiendo con que Gladys es nioki el auto se lo devolvió dijo el otro día Gladys pero lo cuento yo hoy también Sebastián no sé si lo escuchaste salió por teléfono habló de tus músicos dijo que no iban a salir a hablar seguramente porque no quieren perder el trabajo pero que era él el que se ocupaba de las necesidades de tus músicos yo les pasé un teléfono a ustedes lo digo y esto pásenlo por favor yo les pasé un teléfono de un integrante de mi banda para que se comuniquen con todos y pregunten o sea así no sale de mi boca nada no quiero hablar de esa persona nunca más en mi vida no voy a hablar más de ese ser humano que no no quiero hablar de él más ya está acá se terminó ya me devolvió el auto él dijo que era dijo que era dijo que era tuyo y de él que lo habían comprado de ninguna manera quisiera saber de qué trabaja de chofer ¿dónde? trabajó dos días y le estaban haciendo una prueba el día que se hizo una foto diciendo la voy a conquistar a mi amor porque claro lo mandé a laburar pero que yo sepa no trabaja y te consigue dijo que también tenía muchos amigos políticos allá y te conseguía mucho show es problema de él yo la verdad que no sé ¿te conseguías shows a vos? no de ninguna manera a mí me llaman para contratarme trabajo muy bien ininterrumpidamente hace 37 años de mi vida así que imposible ¿y le seguís usando la extensión de la tarjeta? imposible no yo no ¿a ustedes les parece? sí pero te la pregunto claro ¿a ustedes te parece? no te veo como una mujer no la verdad que no al revés te veo como una mujer autosuficiente que con un carrerón hace muchos años espero que le pregunten de qué trabaja y te volvió a tratar de ñoque y dijo que él te encubrió pero que no que me encubrió y está ahí está bueno encubrir a alguien esas cosas la va a ver mi abogado y hay cosas gravísimas gravísimas sin dar nombres sin decir nada que también la va a ver mi abogado así que hace como de como todo todo decanta y se sabe la verdad siempre sale a la luz solamente algún día cuando se tenga todo arreglado me sentaré ahí para charlar y contarle al país digamos esto que es noticia nacional no sé qué porque a cualquier mujer la pueden engañar la pueden traicionar y nada más soy una víctima más de una traición de un engaño de mentiras yo no voy a dejar que quede así que él manche mi buen nombre yo voy a ir por supuesto y van a ver todos cuál es la realidad ya está esto ya es con esto que sucedió hoy que hoy estuvo diciéndoles a ustedes que el auto era de él ahora él estaba vos dijiste que él estaba con el auto y te mandaba fotos ¿qué pasó? ¿te lo mandó? me mandaba fotos me mandaba fotos de millones de chicas que después las borró porque yo como no soy bicha yo, ¿entendés? en ese sentido de darme cuenta y hacer una captura o algo no con esta te hacía acá con esta otra también hecho que ¿quién es? Alain Delon ¿quién es? él tenía el auto allá te mandaba fotos y ahora está acá y ahora te mandó el auto no, el auto está en Tucumán el auto es de Tucumán todo de Tucumán pero te lo devolvió o sea, volvió a tu claro, volvió a mí porque, claro volvió a la agencia donde yo lo pagué al auto ¿cómo se lo habían dado a él en la agencia? porque él o sea, yo lo compré el auto con ayuda de él y de mi sobrina lo compré para dejarlo cuando yo me venía él no puso ningún nada no estaba en nombre de los dos por eso no, no ¿por qué lo pudo usar estos días? porque yo se lo dejé cuando yo me vine a Buenos Aires que es hace cuatro meses hablamos de hace cuatro meses cuando yo me vine quedó él a cargo de eso digamos de que si se necesitaba y después no lo quiso devolver nunca más y nosotros ya no estábamos juntos hay denuncias también por violencia de género por todo y ahí están en la comisaría no lo digo yo no sale de mi boca están en la comisaría ahora entiendo a todas las mujeres que callan por vergüenza a contar algo cosas delicadas bueno yo quizás me callé me callé por vergüenza vergüenza a mi hijo la verdad siempre va a salir a la luz la verdad la mentira tiene patas cortas quiero llegar hasta las últimas consecuencias porque no se va a quedar así con que se manche mi buen nombre que una persona una persona cualquiera se siente y hable de mí a boca de jardo como si nada aparte ya hoy y ahora te estoy contando el auto está conmigo ya está allá es mentiroso o no vos en trabaja es que a alguien le pregunte donde trabaja nada más bueno varias cosas dice Gladys una muy puntual el auto está con ella esa es muy a favor de ella ratifica algo que en este tiempo había dejado como en segundo plano que son las denuncias por violencia de género que son reales están en las comisarías se habla de varias no de una y dice ella después me aclaraba porque te acordás que después de una que nosotros le habíamos contado ella salió a desmentirnos dijo que estaba con él y todo ella me dijo yo cuando volví con él como que por eso viste que después dijo yo entiendo a las mujeres como que pudo empatizar porque había vuelto con él pero si dijo que había más de una denuncia y yo hablé en la sentencia con ella y me dijo no puedo entender como no me di cuenta como no me saqué la venda y como seguía con eso y también pregunta de qué trabaja de qué vive y me dijo que estaba enojada con nosotros porque no le habíamos preguntado eso perdón de qué trabaja si está enojada que se haga ver a mí que me importa no, en el sentido de que nadie se amó a ver, aquí, acá a cada uno que viene me voy a preguntar de qué trabajo de qué vive cuando ocurríamos el tema del bailando y él estaba presente y ella estaba bailando recordemos que él ha tenido situaciones de violencia con todos y también ella y ella lo defendía y también con la gente que estaba en la puerta conmigo también con las fans de Mika con nosotros en un momento con vos perdón y ella avalaba lo defendía totalmente ella avalaba bueno, pero eso no es ahora lo que quiero decir perdón lo que quiero decir es que lo que me dicen es que va a haber una denuncia fuerte contra la bomba por parte de la expareja y el que tomó el caso de él es el abogado Alejandro Chipola tengo entendido que de la bomba está César Carosa ¿cómo? no se pierde una ¿y qué es lo que hubo? lo convocaron no, no, no cuando tenga los papeles y el tema de trabajar también ella dice que ¿se acuerdan la foto que él mismo subió que estaba de colectivero? dice que duró solamente tres días que fue de prueba y que después no siguió trabajando ¿por qué no lo dice? a mí me dijo averigüe si sigue trabajando de camionero que él estaba mintiendo bueno de hecho dijo no soy violento y el otro día que nos estaba dando una nota que salió al aire que Karina le dijo que le saliera al aire fue bastante violento con sus palabras diciendo no soy violento pero tiró un telómetro y fue bastante violento en sus declaraciones en el momento igual puede no trabajar y no ser violento no tiene nada que ver con eso hay gente que no trabaja y no es violenta pero ponele que sea un vago eso no es delito bueno pero justamente lo que está buscando es sacarle al barriguita porque ella era la que lo mantenía ¿cuál no le va a poder sacar nada? ¿quién le va a sacar a la ley? o sea chau un besito ya sé pero es lo que pretenden ellos claro pero digo igual el concubinato le puede sacar algo y que ver si tenían el mismo domicilio si tiene pruebas si tiene testigos la ley cambió para mí me dio cuatro años tiene que dejar de estar pendiente de este señor yo la veo bastante pendiente y el de ella ella está muy pendiente y el audio y ella está en otra que se arregle lo económico que lo denuncie como lo tiene que denunciar que vaya a la justicia y resuelva todo ahora que si el tipo trabaja no trabaja o está viviendo una nueva mujer es un problema de él el audio ese que ella le mandó mirá mi novio porque no sé qué me toca está pendiente de él pero esa es respuesta a los audios y fotos que le mandaba él con Mina pará porque él empezó con esto él le decía que era inco que no la tocaba ni con un palo y le mandaba fotos con Mina por eso ella le contesta y le dice mirá tengo tu jogging es horrible que un tipo que te diga eso es violento yo no entiendo porque si un persona es violento esto después Maite disculpame Grace Maite cuando la veas a la bomba decile a ver qué preguntas tenemos que hacer a los próximos entrevistados que nos manda un listadito que te hagan los famosos Dan Braidman la bomba el bombito en una radio también le pongo a todos los periodistas en una radio el bombito le pegó a los periodistas dijo que son en un programa que está con Matías Salé viste que tiene un programa ah Matías Salé con Pepe en la radio le dio una nota y dijo que había muchos periodistas que eran mala leche no hablo de nosotros ni nada no nosotros nos llevamos bien pero los periodistas le han salvado más de una vez el culo al bombito que estaba muy dolido porque dice que todo el mundo le estaba pegando a la madre sin razón que ya había sido muy buena con él bueno te cuento para rellenar un poco ya terminamos ¿cómo tomas vos que te digan que son periodistas maladechos? pero estás haciendo tu laburo yo lo sufro también a los periodistas maladechos es que no hablo de Ángel igual no hablo de nosotros para nada pero están enojadísimos yo no soy corporativo en eso estoy viendo que la gente quiere ser mediática y no puede contestar las preguntas igual no estoy mediático todos se enojan con la prensa ponete a la escuela mediático pero yo me pongo a la escuela hay que contestar todo tenés varios alumnos hoy masterclass de cómo ser mediático como Nacha claro bueno con una diferencia empezás a coachear o ya empezaste a coachear que Nacha es mediática también sí bueno no, si no sabes contestar preguntas es antiguaña bueno pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decís me olvidé y tampoco recuerdo es un recurso me olvido me olvido eso es una respuesta querida además no te di pasto a vos suplente callate ¿por qué? yo puedo hablar ya me callaste no me vas a venir a callar habla sola la que está de suplente fíjate por una semanita son vos suplenta, suplenta, suplenta fíjate quién está de paso ahora yo vi mal en un momento o en el móvil de cachete también la callaste sí me callo la que vi me interrumpí y siento autorreferenciales ella me mata me encanta hagan la escuela junta de mediática que me encanta nos vemos mañana a la próxima